Música Sherlyn Sánchez, hija de la presa política María Esperanza Sánchez, continúa demandando la liberación de su mamá, al mismo tiempo demandando un espacio para ejecutar acciones y exigir la liberación de los presos políticos. Nosotros seguimos demandando y exigiendo libertad, ya llevan más de un año, a como muchos que llevan hasta dos, tres años presos y pues estamos viendo que no hay ningún movimiento, que no hay ninguna acción en pro de la libertad de nuestros presos entonces pues nosotros demandamos de que la libertad de los presos se vuelva una prioridad en este año electoral. Estamos demandando y queremos que se nos dé un espacio como familiares de presos políticos para que nosotros podamos exponer o decir pues acciones que queremos hacer en pro de la libertad de nuestros presos para que nuestros presos no sean olvidados y que, como te repito, pues que sean prioridad, que se hable de ellos. Es cierto que están hablando de candidatura y otro tipo de acciones, pero no escuchamos hablar de la libertad de los presos. Quien refiere que no puede haber elecciones cuando en la cárcel aún existen presos políticos, por lo que la oposición debe negociar la liberación de los más de 100 presos políticos. Así es, no pueden haber elecciones cuando hay más de 100 presos políticos, cuando hay miles de exiliados, cuando hay miles de personas muertas, entonces se podría decir que están pisoteando, están pisoteando la libertad de los presos, están pisoteando la libertad de nosotros los nicaragüenses, están pisoteando a los exiliados. Entonces creo que tienen que haber negociaciones, tienen que hablar, tienen que llegar a un acuerdo para que el pueblo de Nicaragua se vea beneficiado de alguna manera para que puedan haber elecciones, porque si no, de lo contrario, el pueblo no los va a apoyar. Los familiares de María Esperanza Sánchez continúan confiando que pronto será libre. Ella tiene más de un año de estar detenida y acusada por un delito que no cometió. Informó Flor Delis Ordoñez.